Los Mochis, Sinaloa, la Escuela Vocacional de Artes, EVA, de los Mochis cierra su ciclo escolar 2017 a 2018 con muestras multidisciplinarias realizadas por los alumnos de los talleres de artes plásticas, artes visuales y música. Cientos de obras pictóricas realizadas por niños y adultos en diferentes técnicas se pudieron apreciar en las exposiciones durante la primera parte de la jornada artística. También se exhibieron las mejores fotografías capturadas por los alumnos del maestro Carlos Paulino Fonseca. Los alumnos del maestro Atanasio Enríquez también dieron muestra de su virtuosismo en las cuerdas, artes visuales, los alumnos de fotografía exponen sus trabajos, foto, Carlos Paulino Fonseca, el de Batclausura. Exposición de las obras pictóricas realizadas por los alumnos del maestro Baena, foto, Carlos Paulino Fonseca, el de Baterecital. Alumno del maestro Atanasio Enríquez en su examen de guitarra clásica, foto, Carlos Paulino Fonseca, el debate en esta nota, los Mochis eba talleres artes plásticas.